Música Nosotros somos Piporé, venimos de Santo Pipó, Misiones, traemos yerba mate. Hacemos licor de yerba mate desde 1881. Es una empresa que se dedica más que nada a todo lo que son hierbas medicinales, suplementos dietarios y ahora estamos incorporando todo lo que son las líneas de yerba mate. Yerba mate orgánica y compuesta y además toda una línea de té en hebras y en saquitos. Venimos de la provincia de Santa Fe. Producimos té en hebras. Lo que tenemos también de especial es que ninguna produce acidez. Es una yerba muy amable y muy suave al gusto del paladar. Sería mi bisabuelo, tatarabuelo. Yerba consiguió la fórmula como hacían los jesuitas de fermentar la materia prima y hacer el alcohol de yerba mate. Música Lo que tenemos de especial también es la yerba para tereré, que no todas la tienen acá, acá en Caminos y Sabores. Cuando lo prueba la gente dice que es un sabor único, muy especial. Algo diferente, se toma un licor que lo podés consumir con cautelería, con algún trago, solo con hielo. La mejor yerba viene de Misiones. Quizás no es el sabor exacto a una yerba mate común, porque tiene bastante cantidad de hierbas medicinales, pero tampoco es tan invasivo todo lo que son los yusos. Otra cosa que estamos presentando es el té ahumado. Y el mercado estaba un poco carente de eso, entonces ahumamos. Lo ahumamos con hierbas, con especias, con el mismo té. Té ahumado con té queda fantástico. Música Nuestro país está aprendiendo a tomar té. Música Música